Son los lugares más fuertemente tradicionales, aunque la universidad también tiene rasgos de la cultura tradicional muy fuertes, de la cultura escolar tradicional. Pero yo, digamos, trabajaría en realidad con todo el espacio formal. Pero bueno, los lugares duros, el más duro de todos es el secundario, a mi entender, pero los terciarios, todo el ámbito, toda la educación formal tiene la impronta de la cultura escolar tradicional. Por más que aparezcan muchas innovaciones por ahí dando vueltas, lo sigue teniendo y esa impronta está instalada. Bueno, la pregunta sobre el mercado. La pregunta sobre el mercado es la pregunta sobre los sectores dominantes. Bueno, sí, la educación responde a los intereses de los sectores dominantes. Y bueno, el mercado es dominante. Tanto estará presente y está presente. A ver, a ver, acá. Una pregunta acá. A ver. ¿Se habla de algún país? No, la pedagogía de Pablo Freire, que se esté llevando del Estado, estoy en condición de decirle que no he revisado experiencias y no he encontrado. Lo intentó hacer Pablo Freire en el 89 en la ciudad de San Pablo. Después no he conocido experiencias con esa intencionalidad y con la decisión y los fundamentos con los cuales lo realizó Pablo Freire. Puedo decirles que no. Bueno, ¿en qué país democrático en Latinoamérica se puede aplicar el método Freire de lleno? Yo creo que acá hay una cuestión que es de tipo político. Es decir, y es un poco la tesis, una de las tesis que yo sostengo en un libro que me apareció, que lo acabo de terminar, que se refiere a este tema. Justamente se centra en el tema de la transformación educativa del ámbito formal. Desde el ámbito de lo que serían las administraciones políticas de los gobiernos, es difícil pensar que se pueda desde ahí proponer un planteo como el de Freire. Freire lo propuso en una intendencia socialista, en una coyuntura muy especial, en una municipalidad, si se quiere, en una ciudad, no en un país, y con todo el marco de un proyecto socialista. Yo no sé si hoy eso se está dando en los países, en las ciudades. Desconozco, puede haberlo, pero tengo la impresión de que no están dadas las condiciones hoy, desde lo político digo, o no están dadas, no es el momento, o habría que buscar ese momento, para que se produzca un proyecto, o que surja un proyecto, con esta, desde el paradigma de la educación popular freiriana. Bueno, él renuncia en San Pablo, y por qué no pudo, a ver, se me están yendo, porque hay varias preguntas. ¿Por qué se va en San Pablo? Bueno, porque, esa es una pregunta que nos hicimos. Nosotros estuvimos, en el 2001 estuve, yo tuve la suerte de estar una semana en el Distrito San Pablo, en el Instituto Polo Freire de San Pablo, revisando la obra de Freire, y haciendo una serie de contactos con gente que trabajó con él. Freire estaba enfermo en esa época, a Freire tuvo un problema del desgaste de la gestión, la gestión educativa muy desgastante. Freire estaba enfermo, ya bastante enfermo en esa época, y sintió añoranza por su libro, por su tarea intelectual. Hubo varios factores que conyugaron a que Freire abandonara. Hubo presiones muy fuertes, desde lo político, desgaste de la gestión, una serie de elementos que fueron los que hicieron que Freire dejara, un discurso en el cual, bueno, él pudo abandonar la lucha, pero sí dejar esa gestión que lo desgastó mucho. El concepto de autoridad es el concepto de conducción, de directividad, es decir, de liderazgo. Es la autoridad, es la autoridad en el sentido de liderar el proceso, pero de liderarlo en forma democrática. Es decir, escuchando, respetando, consensuando con las decisiones, esa es la idea de autoridad que tiene Freire. Lo otro es obligar a aceptar, no escuchar, no respetar los consensos, es autoritarismo. No sé a qué se refiere Sergio con postura renunciativa ante el mercado. No es renunciativa, es crítica. No hay una renuncia porque es imposible renunciar a algo que está establecido, sino que es crítica. No sé, no es renunciativa. Además no sé qué significa renunciar al mercado. Freire tiene una postura crítica frente al modelo, al sistema. No solo al mercado, sino al sistema. El mercado rige a la educación. Lamentablemente los estadios dominantes rigen la educación. Por eso yo les dije hace un momento, es difícil esperar que desde las naciones políticas, que están condicionadas por los sectores dominantes, no solo locales, sino globales, pueda surgir un proyecto como aquel. Claro, no, Freire renuncia a todo tipo de imposición. Justamente cuando él asume como secretario, le preguntan a Freire, las sectores de izquierda más radicalizados casi le imponen a Freire la necesidad de hacer cambios drásticos. Freire contesta diciéndole que él no va a hacer ningún cambio drástico, sino que él va a buscar consensuar los cambios. Porque él dice, imagínense que yo, que vengo luchando en contra del autoritarismo y el elitismo de la sociedad y de la educación brasileña, ahora me pusiera a hacer lo mismo que critiqué. Bien, hay otros sectores dominantes para generosos del mercado. La lógica del mercado es una lógica económica, eso Freire lo tenía claro, yo también lo tengo claro. Es una lógica eminentemente económica. Y la propuesta de Freire desentra ese objeto. La lógica de Freire es una lógica humana, humanística, no es económica. Él no es tan ingenuo para no darse cuenta que hay que convivir con esa lógica económica y hay que, de alguna manera, realizar los cambios en ese marco. Pero Freire tenía claro que era una lógica económica. Y la propuesta de Freire, Sí, las organizaciones y los movimientos sociales son muy importantísimos. Pero también la ciudadanía es importante, que no está a veces nucleada en esos sectores. Cambio de la mentalidad de la ciudadanía. Una ciudadanía más comprometida, más politizada en el sentido amplio del concepto. Porque cuando hablamos de política en Freire, tenemos que pensar en sentido amplio el concepto de política. No en el sentido partidista. Cuando Freire habla de política, habla del sentido de la política ciudadana, la política de involucramiento de la ciudadanía en las cuestiones y en los problemas de la sociedad. Las organizaciones ahora son importantísimas. Y los sectores más vulnerables y los movimientos sociales que reclaman por sus derechos y reclaman por una mayor inclusión. Todos esos movimientos son fundamentales. Pero también la ciudadanía, las clases medias también son fundamentales. La transformación de ese pensamiento. A ver, no, no. Para bajar. ¿Cómo se hace para bajar la ideología de Freire? Bueno, en este momento estamos haciendo una acción que está orientada en ese sentido. En la medida que Freire hablaba de la opción ético-política de los educadores y educadoras. En este momento estamos haciendo una acción...